Sí, es sábado 27 de julio a las 17 horas, una charla sobre el holocausto en Europa del Este. Nuestro disertante nos visita desde Buenos Aires, Juan Daniel Curich, quien nos va a comentar todo lo que pasó en la Europa del Este que no se conoce tanto como el otro holocausto. Así que Daniel, que es una persona que ya viene haciendo charlas en diferentes lugares de nuestro país, sobre todo en Buenos Aires, en la ESMA, en la Facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires, en la de Arquitectura, y hoy nos visita acá en Carlos Paz y este sábado va a estar en Parque Estancia La Quinta a las 17 horas, con una entrada libre y gratuita. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, esta idea surge porque Daniel se comunica con nosotros a ver si había posibilidades. Él venía a Córdoba también a disertar y bueno, por supuesto, con nuestro director de cultura, Daniel Grana, este tema se habló, lo propusimos, fue muy interesante, por eso hoy está acá con nosotros y el sábado va a dar la charla. Sí, un poco mis trabajos siempre toman el tema de, digamos, levantado sobre un registro de una niña que va a haber la ocupación de Odessa, de la región de Odessa, por los ejércitos, y esos ejércitos van a ser terribles. Van a venir con un grupo de paramilitares que se llamaban Einsangruppen y van a destrozar, digamos, las comunidades judías, gitanas, comunistas, de lo que era la Unión Soviética. Y el sistema se va a repetir en toda la Unión Soviética. A diferencia de Auschwitz y de Europa Occidental, que tenía campos de exterminio, en Ucrania va a suceder la peor, lo que va a ser lo que se llama un holocausto por balas. Es el mismo holocausto del pueblo judío, del pueblo gitano, también de otras comunidades, pero realizado, digamos, en matanzas máximas. Y lo que es interesante es que yo tomo el registro de mi mamá, de una nenita que me contó desde siempre esas terribles anécdotas de su pequeña niñez. Entonces, bueno, están todos invitados para el sábado en el Parque Estancia La Quinta. ¿Por qué se le ocurrió venir a Carlos Paz con este tipo de charlas? No, siempre tengo con proyecto dar charlas en el interior, pero es difícil, no es sencillo. Y bueno, como acá en Carlos Paz tenemos familiares y bueno, venimos para estar algunos días y bueno, siempre a trabajar sobre estos temas que son realmente para la humanidad. Bueno, primero vamos a agradecer al ingeniero que nos visita. Realmente nosotros creemos que existen todavía pensamientos xenófobos, por lo cual para la comunidad es muy importante reconocerlos y para toda la población también. Hoy todavía en nuestra localidad tenemos pensamientos antisemitas, en lo cual nosotros los tenemos totalmente reconocidos, pero bueno, convive con nosotros y todavía tenemos una convivencia pacífica. Yo creo que tener un reconocimiento de lo que pasó por ese pensamiento hace 70 años es muy importante. Por eso nosotros estamos muy contentos con los visitantes del ingeniero y nos cuente un poco más de lo que pasó más allá de Auschwitz. Esto es lo que pasó en Odessa, que es Rusia.